Ay, si no fuera por Carlos, hasta ahora seguiríamos detenidas. Carlos siempre está cuando más lo necesitas. ¿Qué quieres decir con eso? La verdad, que cuando necesitas el apoyo o la ayuda de alguien, él siempre está ahí. Ayudándote, apoyándote, incondicionalmente. Es verdad, y por eso se lo agradecí delante de todos. Ay, Grace, ¿por qué pones esa carita? ¿No te parece suficiente? La verdad, la verdad. Ay, ¿tú crees que debería llevarle un chifoncito a su oficina? Pero ella será cuando llegue de Cusco. Sí, tenés razón. Ay, qué friecito está haciendo. Ay, no sabes, ha salido la última receta de las sopitas de Don Gus. Está deliciosa como toda. ¿Cómo voy a hacer esta? Ahorita empiezo con un cabito. Para que esté temprano. Ya tienes la sonrisa. Sí, Barbie. Están súper celosos. Sí. Vamos, vamos, vamos. Sí. Ay, mi italiano me dijo para ir a ver el Sunset. Sí. Sí, sí, sí. Acá, a la pampita de agua dulce. Sí, Reggio. ¿El tuyo también? Ay, qué bonito. Y se muere por vosotras. ¡Tú no vas a ningún lado! Perdón. Perdón. Yo soy una mujer libre e independiente por la voluntad de los pueblos. Tito, díselo. Díselo. Es verdad, es verdad. ¿Con quién hablas? ¿Con Rafaela? ¿Esa ella es la que te está corrompiendo? ¡Tené para acá! ¡Oye, oye! ¡Tené para acá! Mira, Rafaela. Deja de corromper a mi hermana con tus tarados italianos. ¡Me cortó, compadre! ¿Qué? Oye, Tito. ¿Puedes aclararle a tu amigote de que yo soy una mujer libre? Además, puedo salir con quien a mí me da la gana. Y mucho más cuando es un chico churro. Y mucho más cuando tiene plata. Mi mamá se pondría muy contenta de que tu hija te desiste saliendo con un chico con dinero y que sea súper churro. ¡Chu, chu, chu! ¿Cómo que se fue a Cusco? Sí, se fue por trabajo con un grupo de médicos. ¿Y si por ahí se iba a coquetear alguna cusqueña chica? Ay, cabeza, por favor. Es un hombre libre y puede hacer con su vida lo que mejor le parezca. Ya me estoy cansando de repetirlo, ¿ah? ¡Claro! Basta de engañar a nuestros corazones. Tú te mueres por el doctor. Y yo no dejo de pensar en el Tito. Día y noche, todo el tiempo, ronda por... Oye, Charo. Ayer fue increíble. Fue increíble con Barbie. Con Rafaela la pasamos de ensueño. Nos divertimos toda la noche. Conocimos unos italianos. ¡Ay! ¡Unos italianos! ¡Unos dioses! ¡Divinos! Es más, nos invitaron a salir hoy día otra vez. ¿En serio? Sí, vamos a salir. Les encantan las latinas. ¡Guau! Hablaban de mi pelo sabacha todo el tiempo. Se enredaron en ese sueño y no paraban más de hablar. Estoy volviendo loca con estos dos. Tú sí que no me habías contado nada. Ayer la han pasado súper con Rafaela. ¡Ay, no, chica! ¿Qué? Barbie se emborrachó. Y no paraba de hablar de sus cuitas de amor. Todo el tiempo estaba aquí. Que Pepe, odio a Pepe, odio a tu hermano. Y yo no dejaba de pensar en Tito. Pero no entiendo. Entonces no conocieron a nadie. No, no, no conocimos a nadie. Solamente al mozo que me ayudó a llevar a la Rafaela al baño para tú ya sabes qué. Pero el Tito y el Pepe no saben nada. Ellos piensan que conocimos a los italianos de ensueño. ¿Ves? ¿Ves, Charo? ¿Ves? Ya basta de farsas y mentiras. No podemos engañar a nuestros corazones más. ¿Dónde está la sopa? La sopa. Para sopesar el alma. Un poco de calidez. Charo, yo me siento. Es una sopita que te va a hacer bien al corazón. No te preocupes. Yo no tendría que estar para donde está pena. Charo, en mi propio hogar. Mira cómo viene el papanato. A ustedes estima inquieta. Pero ese desgraciado, mira cómo pasa por mi vista. Y me pone mal. ¿Llegaros en qué momento volvió a ser? No lo hacías. El vela derretida tiene la culpa de todo. Ya me llegaron esas dos con su salidita de la noche. Que hagan lo que quieran. Así es, compadre. Que hagan lo que quieran. Sí, ¿eh? Michelangelo. Sí. Pero la pasamos genial la noche. Sí. Sí, ¿eh? Somos todas tuyas el día de hoy. Vamos donde quieras. ¿Dónde voy? Sí, ¿dónde voy? Ay, pero... Qué atrevido eres. No voy a caer en su juego. Ay, pero no te digo. Sí, por supuesto. Mi amiga Teresa, pero se quedó impresionadísima con tu amigo Ángelo. Impresionadísima. Hicieron una química maravillosa. Sí. Estamos listas. Sí, estamos solteritas para iniciar un romance a lo italiano. Ay, ¿no? Ah, no, compadre. Ah, no. Si Rafelita piensa que me voy a quedar cruzado de brazos, mientras ella se pachamanquea con sus angelitos italianos, se equivoca. Bien dicho, compadre. Así que, hoy somos juerga. Sí, sí. Tienes razón. Unas aguas después de tanto macheteo no nos vendrían mal. ¿Aguas? ¿Aguas? Embritas, compadre, embritas. Llama a Moraima y dile que me consigue una amiguita de esas como me gustan. ¿Aló? Sí, un ratito. Mami, te llaman por teléfono. ¿Quién, hijita? Carlos Cabrera. ¿Quién quiere salir con Moraima y sus amigas? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para hacerla linda, pues compadre. Para disfrutar de nuestra soltería. Pero, Pepe, tú estás con Rafaela. Pero, nos hemos peleado. Y eso me da derecho a estar soltero por lo menos hasta que me amiste otra vez con ella. No sé, igual no te parece que estarías engañándola. No, no, no me parece. Aparte, ella también está haciendo lo mismo. Está saliendo con sus amiguitos y la pasa bien con ellos y con Teresa. Yo no me quedo atrás. Pero, Pepe, ponte a pensar. Mira, si salimos con Moraima, Mohameda, Jeta y sus amigas africanas, no la vas a pasar tan bien. ¿Acaso no son modelos? No, sí, sí son modelos. Ya, pues si son modelos, deben estar ricas. Y si son ricas, la pasa bien de todas mangas. A lo que me refiero, Pepe, es que... ¿Cómo te vas a comunicar con ellas? ¿Acaso sabes árabe? ¿Ah? Claro, Pepe. ¿Y tú cómo haces para comunicarte con Mohameda Jeta? Ah, bueno, yo... Yo utilizo el lenguaje universal del amor. Ya ves. Yo también puedo hablar el mismo idioma. No, no, no es tan sencillo, Pepe. No es tan sencillo. ¿Por qué mejor no llamamos a Yanet y Marilú o a las techeras y la pasamos bien hablando todos en nuestro idioma? ¿Ah? Aguanta, 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 compadre. ¿Me parece o tú no quieres presentarme a Moraima ni a sus amigas? ¿Aló, Carlos? ¿Charito? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va el voluntariado en el Cusco? Bien, bien, muy bien. Estamos avanzando de lo más bien. Ya hemos atendido un par de poblados en las afueras de Uruguamba. El grupo de médicos que está aquí conmigo es extraordinario. La verdad, personas muy capaces, pero sobre todo con una gran vocación de servicio. Estoy feliz, Charito. ¿Cuánto tiempo más te vas a quedar por allá? No estoy seguro, pero calculo que una semana más. Bueno, te prometo que a tu regreso te preparo un chifoncito para darte la bienvenida. Muchas gracias. ¿Carlos? Disculpame un momento, Charito. ¡Ay, Rebeca! ¿Por qué no quieres presentarme a Moraima, Mojame la Jeta, ni a sus amigas modelos? ¿Acaso te doy vergüenza? ¿Qué hablas, Pepe? Por favor, no es que no quiera presentártela. Entonces, ¿por qué hace tanto problema? Es que... Mira, 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 ya me vino esa Moraima. Y dile en qué anda. Y si está en nada, dile para salir. Y que busque una amiguita modelo para mí. Pero, Pepe... Comparen. ¿Me parece? ¿O eres tú quien tiene cargo de conciencia? ¿Yo? ¿Por qué voy a tener cargo de conciencia, comparen, si Moraima es mi enamorada? ¡Entonces llama de una vez, pues! ¡Y eso es lo que voy a hacer! ¿Aló? ¿Aló, Moraima? ¿Quién habla? ¿Cómo estás, Moraima? Soy Tito. ¿Estás trabajando? ¿Tito? Sí, yo también quiero verte. ¿Y ahora qué cosa quieres? Quería invitarte a tomar unas cervezas para que conozcas a mi mejor amigo, Pepe, que no sé si sabes, pero el año pasado salió como uno de los galanes más cotizados del país. ¿Pepe Galán? ¿Entonces nos vemos en el bar? Ya, ok. Excelente, por favor, lleva una amiga contigo, la más bonita que tengas. Tito, yo no tengo amigas bonitas. Excelente, nos vemos en un par de horas, Moraima. Tito, yo no tengo amigas bonitas. Listo, nos esperan en el bar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.